¿Cómo has dado este paso tan importante en tu carrera al fichar por el Real Madrid? ¿Cómo lo he dado? Viniendo, ¿no? Lo que pasa, un poco dejando la ironía aparte, pues venía ya de largo que ellos querían que yo viniese y al final me he decidido y estoy aquí. ¿Vas a debutar con el Real Madrid en este torneo de Navidad? No sé si voy a debutar o no, eso ya no depende de mí, sino depende del Lolo. De todas maneras lo veo difícil porque, vamos, jugar significa un trabajo previo, unos entrenamientos y yo eso no lo he hecho aún, he llegado hoy mismo. No puedo pretender jugar mañana, de todas maneras me vestí de mañana, sí. ¿Qué palabras ha tenido contigo tu nuevo entrenador, Rolos Sainz? Bueno, me ha dicho que me veía un poco nervioso, creo que es normal, la situación lo lleva consigo casi, ¿no? Me ha dado muchos ánimos y que confía en mí. A ver, Petrovís, imaginamos que será la persona que conoce mejor a su hijo. Su hijo es igual en cancha, se produce con la misma fogosidad que en el campo. Me ha preguntado si Zorán a la casa, él es tan temperamental como en el campo y lo mismo, ¿qué creen en eso? No, a la casa es realmente tranquilo, como si te dirías, se creen el malo. Cuando se ponía algo en el campo, habría dos diferentes temperamentos, él es pre-mira y lo que pienso en el privado, que no tiene dinero. Mi hijo es todo el contrario que se puede imaginar. En la vida privada, en la casa, es un chico muy tranquilo, sin un temperamento especial, que ella misma no puede creer todo lo que se ha montado sobre Petrovic, que es un chico estupendo, que el terreno en el juego es todo diferente, que son cosas que ocurren, que es así. Es el temperamento del jugador de baloncesto. Además, queremos que la madre de Petrovic es su fan más incondicional, ¿es así? No. Dali, te viñegó, naive, si podrasabat, si te viñegó, dagastrano, podrasabate, caugleda, oz. Ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo, tú. Una mupomogla y hubiexamos, niega. Sea afirmativo, completamente. Está siempre a todos los partidos, que no es el caso de su padre, siempre está con él, está siempre admirando a su hijo como su madre. Buenas tardes desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y antes de nada, Feliz Navidad en nombre de todos los compañeros que hacen posible que esta transmisión llegue en perfectas condiciones a sus pantallas. Salud y trabajo para todos. Están viendo ustedes a los jugadores de la selección de Yugoslavia, que dentro de unos instantes van a enfrentarse a los hombres del Real Madrid en la final del torneo de Navidad. El señor Ballesteros acaba de pitar en estos momentos el último minuto de partido. Vamos a recordarles que en esta última jornada, a las 5 de la tarde, comenzó el primer encuentro que enfrentó a la selección brasileña ante el conjunto norteamericano All Star y que finalizó con triunfo de Brasil por 82 a 80. Ha sido un partido, prácticamente un trámite, pero la atención está concentrada en esta gran final. Hay un lleno absoluto en el Palacio de Deportes de la Comunidad. Por primera vez en este torneo se han cerrado las ventanillas y según parece hay más de 500 personas en la calle tratando de entrar. Una vez más, los aficionados al baloncesto vuelven a ganarse un sobresaliente en su asistencia a un encuentro. Y ahí tenemos a uno de los protagonistas de esta gran final, el Real Madrid, en frente a la selección de Yugoslavia. Por lo tanto, se repite la misma final del torneo pasado en el que el Real Madrid se adjudicó el torneo gracias a su victoria frente a la selección de Yugoslavia por 85-74. Los dos equipos han llegado a esta final después de haber ganado a las selecciones de Brasil y al conjunto norteamericano All Star. Estos son los dos colegiados de esta gran final, los señores Ballesteros y Mateo Ramos. Y el aliciente de este partido es comprobar la actuación del futuro jugador madridista Trasan Petrovic. La salida de la selección yugoslava encabezada por Trasan Petrovic fue precedida de una sonora pita. En días anteriores el público alternó los aplausos con los pitos cada vez que el jugador cogía la pelota. Y en esta ocasión, cuando el equipo yugoslavo entraba en pista después del Real Madrid, el público le dedicó una importante pita. Sin embargo, vamos a ver cómo transcurre este encuentro. Ya se ha puesto en juego la pelota Trasan Petrovic. Jugada personal y los dos primeros puntos del menor de los Petrovic. Primera acción de Trasan Petrovic que va a jugar este partido al 100% de sus posibilidades. Primero dos puntos a cargo de Trasan Petrovic y la selección yugoslava que ha cobrado la primera ventaja. Fernando Romay debajo del tablero y la primera falta personal del partido a cargo del jugador número 8, Dibac. Ahí hemos visto la repetición de estación y Fernando Romay colocado en la línea de tiros libres. Ahí va con su primer punto para el Real Madrid. Segundo lanzamiento para Fernando Romay. Y empate a dos puntos en este partido final entre el Real Madrid y la selección yugoslava. Es Alexander Petrovic para su hermano Drassen. Alexander Petrovic. Kukok. Una de las incorporaciones a la selección yugoslava. Alexander cruza el balón para el joven Kukok. Metió muy bien dentro para Dibac. Falló. Rebote para Kukok. Finalmente Romay se hace con él. Virukov, el hombre que ayer fue muy importante en el triunfo del Real Madrid sobre la selección de Brasil. Un minuto de partido. Empate a dos. Y Turriaga. Bradson. Intentó pasar a Larry Spritz. Sin embargo, cortaron los yugoslavos. Pero finalmente la pelota salió fuera y será posesión de balón para el Real Madrid. Hay ocho hombres en la selección yugoslava que participó en el pasado campeonato del mundo. Dispuestos a jugar en esta final. Canasta de Larry Spritz y personal de la selección yugoslava. Es la segunda falta personal de Dibac. Lo que dará la oportunidad a Larry Spritz. Ahí vemos la repetición de la jugada. De un tiro adicional. Real Madrid. Cuatro. Selección de Yugoslava. De Yugoslavia. Dos. Primera ventaja madridista. Lanzamiento de Larry Spritz. Deberá repetir el lanzamiento. Porque el señor Ballesteros ha considerado que un jugador yugoslavo ha entrado a la zona antes de tiempo. Repetición, por lo tanto, del lanzamiento libre para Larry Spritz. Ahí le tenemos. Y tercer punto en la cuenta de este jugador. Es Alexander Petrovic. Para Kukov. Drassen Petrovic. Lanzamiento. Personal. Primera personal de Fernando Romay. Y ya tenemos a la selección yugoslava en funciones de ataque con Drassen Petrovic. Lanzamiento triple de Petrovic. Y primeros tres puntos. Primera canasta triple de Drassen Petrovic. Es Virukov. Para Spritz. Le pide la pelota Romay. Sin embargo, finalmente la coge Iturriaga. Virukov. Intentó tirar, pero es Bramson el que consigue. Dos nuevos puntos para su equipo. Siete a cinco en el marcador. Dos minutos ya de partido. Y empezamos con lo mismo, joder. ¡La mierda del fin! Alexander Petrovic. Para su hermano Drassen. Al que está marcando Virukov. Lanzamiento triple de Alexander. Falló. El rebote para Dibak. Falló también Dibak. Finalmente Romay. Virukov. Spritz. Muy bonito para Bramson. Una jugada muy bien llevada por el Real Madrid. Y perfectamente culminada por Brad Bramson. Que ha conseguido su segunda canasta. Brassen Petrovic. Lanzamiento triple de Petrovic. Falló. El rebote para el Real Madrid. Emiliano, el Real Madrid ha empezado a defender. Con defensas alternativas. Así es. Sigue manteniendo la táctica. Que ha venido imponiendo en estos días del torneo. Con defensas alternativas. El Real Madrid evidentemente sale muy motivado. Frente a esta selección urlava. Y bueno. Vamos a ver qué da de sí el juego. Bradson para Spritz. Bradson. Personal de Dibak. La tercera. El joven. Vamos a ver si valen esos dos puntos. El señor Ballesteros así lo confirma. Vamos a ver la repetición de esta jugada protagonizada por Brad Bramson. Aro pasado consigue la canasta. Seis puntos para Brad Bramson. Tercera falta personal para el pivot de la selección yugoslava. Dibak. Y un tiro adicional para el pivot norteamericano del Real Madrid. Ahí le tenemos dispuesto la línea de personal. Transforma el tiro libre. Siete puntos para Brad Bramson. Y el Real Madrid que ha cobrado una ventaja de siete. Doce a cinco. Ha habido un cambio en la selección yugoslava. Se sentó el joven Kukok. Y ha entrado en pista con el número doce. Chiti Chanin. Un hombre que es un gran lanzador. Y que posiblemente aprovechará bien la zona del Real Madrid. Trasen-Petrovic para Chiti Chanin. Alexander. Falló el rebote para el Real Madrid. Viryukov. Para Iturriaga. Perdió Iturriaga. Estaba muy cerca de él Trasen-Petrovic. Y se le fue la pelota al madridista. Siguen los pitos del público cada vez que el yugoslavo Trasen-Petrovic lleva la pelota. Petranovic. Personal de Iturriaga. La primera. La primera falta personal de Juan Manuel López Iturriaga. Y la segunda de equipo por parte del Real Madrid. Saca de banda Alexander Petrovic para Chiti Chanin. Alexander con la pelota. Trasen-Petrovic. Bloqueo de Petranovic. Balón para Petranovic. Se lo vuelve a Trasen-Petrovic. Falló su lanzamiento. Rebote para el Real Madrid. Bradson. Spriggs. Y dos nuevos puntos para Spriggs. La misma jugada que antes protagonizaron estos dos jugadores. Pero al final el que ha conseguido la canasta ha sido Larry Spriggs a pase de Brad Branson. Tres y Mirchos y que el seleccionador yugoslavo acaba de solicitar tiempo muerto. Se escapa Brasen-Petrovic. Personal de los hombres del Real Madrid. Un Real Madrid que ha salido con una gran agresividad defensiva. Tanto cuando se plantea su defensa de zonas como cuando lo hace en hombre hambre. Y que ha tenido como contrapartida positivamente el poco acierto en la selección de tiros del equipo jugo-ravo. Que quizás estuvo muy precipitado en esa selección. Naturalmente porque enfrente hay hoy un Real Madrid muy motivado. Con mucha agresividad. Con mucha voluntad de conseguir el éxito. Y de ahí que los yugoslavos estén atravesando un momento difícil de juego. Un Madrid muy distinto al de las dos jornadas anteriores. En especial al de ayer. Bueno, yo creo que responde también un poco a la lógica y a la motivación, como lo habíamos dicho, del partido. Enfrente tienen a una selección yugoslava. El factor también de Ansen-Petrovic yo creo que está influyendo en el orgullo de los jugadores. Un orgullo dentro de la mayor deportividad. Y de ahí que estemos viendo unos primeros minutos realmente importantes para los dos equipos. Hoy lleva los dos lanzamientos libres. Drasan-Petrovic contraataque del Real Madrid. Que va a culminar el palacio de Fransson ante el delirio de los casi 10.000 espectadores que abarrotan en el Palacio de los Deportes de Madrid. Cuatro minutos y medio de partido. 16-5 en el marcador favorable al Real Madrid. Petranovic para Jeti Kanin. Delante del Sprix. Balón para Petranovic. Que consigue sus dos primeros puntos. Alexander Petrovic. Para su hermano Trassen. Alexander Jeti Kanin. Lanzamiento triple de Jeti Kanin. Falló. D-Bag se hace con el rebote y consigue dos puntos. Ya estaba el balón en descenso. De ahí que el señor Ramos dijese que valía la canasta. 16-9 en el marcador. Y Turriaga. Bradson. Romay. Falló. Tenía ganada la posición. Pero falló. Sin embargo, Sprix. Cogió el rebote y anotó. El Real Madrid está mostrando mayor poderío debajo de los tableros. Una prueba de ello. Ha sido ese rebote ofensivo capturado por Sprix. Y esta es la réplica de Trassen Petrovic. Es Iturriaga. Sprix. Delante del Jeti Kanin. Lanzamiento. Falló. Pero Iturriaga se aprovechó muy bien. Fue zona de los hombres yugoslavos. Y de nuevo Prat Branson. Machaca el aro yugoslavo. 11 puntos lleva Pratson. 22 el total de su equipo por 11 de la selección yugoslava. Alexander Petrovic. Lanzamiento triple y primer triple del mayor de los Petrovic. Viryukov. Iturriaga. Radson. Para Viryukov. Iturriaga de nuevo Viryukov. Lanzamiento de tres de Viryukov. Falló el rebote para Yeti Kanin. Los dos Petrovic al contraataque. Drassen. Tropezó personal de Fernando Romay. Fernando Romay alcanza su segunda falta personal. Han transcurrido ocho minutos de partido. Y Fernando Romay es el jugador con más faltas personales en el equipo madrista. Lanzamiento triple de Zichitanin. Romay se salió y balón que favorece al conjunto madridista. Romay. Para Spritz sale Petranovic y personal de Petranovic. El Real Madrid que ha salido con una gran agresividad y una muy buena defensa individual sobre todo. Porque hay momentos en los que adopta la defensa de zonas. Pero cuando se convierte en individual su anticipación le está dando recuperaciones de balones. Resuelve mejor cuando puede desarrollar el contraataque. En el básquet ofensivo estático tiene más problemas. Y parece que en estos primeros minutos el arma fundamental del equipo blanco ha de ser una vez más el contraataque. Aleksandr Petrovic para Drassen. Tiene problemas Drassen ante los marcajes. Y nuevo triple de Aleksandr Petrovic. El segundo consecutivo que convierte el mayor de los Petrovic. Aleksandr Petrovic. Sigue la ventaja del Real Madrid. 24-17. Fernando Romay. La cuarta de Dibak. Problemas en los yugoslavos con sus hombres altos cuando se van a producir dos cambios. Esta es la repetición de la jugada. Se sientan Dibak y Petranovic. Y vuelve. Entran en cancha Arapovich con el número 14. Y Paspal. Con el número 13. Uno de los nuevos hombres incorporados por Chosik a la selección. Cuando tenemos a Fernando Romay. Al lanzamiento de dos tiros libres. Convirtió el primero. El Madrid se marcha en el marcador. 25-17. Segundo lanzamiento para Fernando Romay. Cuatro puntos para el pivo del Real Madrid. Aleksandr Petrovic para su hermano. De nuevo combinan en juego los dos hermanos Petrovic. Es el joven Paspal. Lucha con los hombres altos madridistas. Virukov estaba prácticamente solo Iturriaga. Spriggs. Virukov. Poniendo un poco de orden. Bradson. Lanzamiento de Bradson. Dos nuevos puntos. Perfecto ese lanzamiento de Brad Branson a la media vuelta dentro de la zona. Que permiten al Real Madrid colocarse con una ventaja de 11 puntos. 28-17. Titichanín. Titichanín. Paspal. Aleksandr Petrovic. Para Titichanín. Se hizo daño según parece Spriggs. Lanzamiento para Paspal. Cayó ante Fernando Robay. Rebote para el Real Madrid. Virukov. Spriggs. Cayó Titichanín. Y Larne Spriggs anotó completamente solo. Y se establece una nueva ventaja. Una nueva máxima ventaja en el marcador. Ahora es de 13. Real Madrid 30. Yugoslavia 17. Con Petrovic al ataque. Lanzamiento de Petrovic. Ese balón lo recupera Juan Manuel López Iturriaga. Hay un pequeño desconcierto. Y al final. José Virukov. Que da tranquilidad al juego. El Real Madrid está ofreciendo uno de los momentos de mejor juego. que ha tenido a lo largo de la temporada. Primer triple de López Iturriaga. 33-17. Casi casi una sorpresa que el Madrid vaya ganando por 16 puntos a la selección de Yugoslavia. Cuando llevamos poco más de 9 minutos. Los aficionados que llenan este palacio de deportes están disfrutando de lo lindo. Es Titichanín para Arapovich. Aleksandr Petrovic. Paspal. Lanzamiento triple y canasta. Dibak. El único hombre con cuatro faltas hasta el momento. Está en el banco. Petranovic, su compañero, lleva una. También en el banquillo. Paspal. Y finalmente Arapovich. Se aprovechó. Y a corta distancia. 33-22 en el marcador. Vemos a Fernando Romay doliéndose de un golpe en el rostro. Ayer también tuvo problemas con su mano. Vamos a ver si el pivot del Real Madrid logra restablecerse. Al parecer no, porque se está preparando Rafael Rullán, el capital madridista, para incorporarse al juego. Lo cual supondría un hándicap para el Real Madrid, porque Fernando Romay se ha mostrado bastante superior a los pivots de Yugoslavos en ambas zonas. Ahí tenemos la repetición del golpe que recibió Fernando Romay y que de momento va a apartarle del juego. En su lugar, el capital madridista Rafael Rullán. Ahí tenemos al capital madridista Rafael Rullán, el primer jugador, el primer recambio que introduce Lolo Sain debido a la lesión que ha sufrido Fernando Romay. Es Virukov. Rullán, Virukov y Turriaga. En zona de la selección yugoslava. Lanzamiento de Rullán. Fue rápidamente el rebote porque se dio cuenta que había quedado corto. Titichani. Lanzamiento del yugoslavo. El rebote para Arapovich. Y personal. Personal de Rafael Rullán. La primera falta. Serán dos lanzamientos de tira al final para el pivot de la selección yugoslava. Franjo Arapovich. Un jugador que mide 2'15". Y que pertenece al actual campeón de Europa. La Cibona de Zagreb. Un hombre que estaba haciendo la mili y que ha conseguido permiso de las autoridades yugoslavas para venir a este torneo de Navidad. Anotó su segundo lanzamiento. 33'23. Minuto 11 de este primer tiempo de la final del torneo de Navidad que transmite Televisión Española por la primera cadena. Vale la canasta triple de José Birikov. Y además personal de un jugador yugoslavo. Vamos a ver la repetición de este triple. Concretamente de Drašan Petrovic. Trató de interceptar el lanzamiento de Birikov. Cometió su primera falta personal y oportunidad para que Birikov consiguiera cuatro puntos. No fue así y balón para el conjunto yugoslavo. Drašan Petrovic. Para su hermano Alexander. Lanzamiento de Alexander. Otro nuevo triple para Alexander Petrovic. Ya lleva tres. Ha conseguido nueve puntos y los nueve con tres lanzamientos triples. Es Iturriaga. Draxon. Iturriaga. Muy bonita la jugada. Vale la canasta de Juan Manuel López Iturriaga. Y falta personal de este hombre. Páspal. Vamos a ver la repetición. El corte de Juan Manuel López Iturriaga. Y cuando realiza la bandeja le entra Páspal. Y comete falta personal sobre el jugador madrista. Lanzamiento adicional para López Iturriaga. Que convierte. Real Madrid 39. Yugoslavia 26. Titi Chanin. Drašan Petrovic. Cruza el balón para su hermano. Titi Chanin. Drašan Petrovic. Para el joven Páspal. Que introduce el balón. Consiguiendo su primera canasta de dos puntos. Lleva cinco. Puesto que antes logró un triple. Draxon solo. No perdona. Drašan Petrovic. Arapovic. Salió Rullán. Falló el rebote. De nuevo para Arapovic. Y personal del capitán madridista. La segunda falta personal de Rafael Rullán. El Real Madrid que está jugando unos momentos álgidos en su juego. Con un alto porcentaje de eficacia en su baloncesto ofensivo. Y una muy buena defensa. Tiene en contra el poder reboteador del equipo de Bravo. Que a la larga del partido podría plantearles serios problemas. Poder reboteador. Que se centra en este jugador que está lanzando a la canasta. Arapovic anotó el primer lanzamiento. También el segundo. 42. 30. 12 puntos. Es la ventaja del Real Madrid en estos momentos. Spriggs. Rullán. Falló Rafael Rullán. El rebote finalmente para Virykov. Dos puntos más para el base del Real Madrid. Drasen Petrovic. Perdió la pelota. No está haciendo demasiado Drasen Petrovic. Que lleva cinco puntos. Ha fallado dos tiros libres. Y ha convertido dos de sus cuatro lanzamientos. Es Virykov. Y Turriaga. Spriggs. Se escapó muy bien. Se ha quedado colgado Larry Spriggs. Tras la personal de Paspal. Nuestro realizador Francisco Sastre nos ofrece la repetición. Aquí la tienen. Espectacular. Una vez más Larry Spriggs. Ganó muy bien la posición a Larry Spriggs. Fue objeto de falta personal por parte de Paspal. Segunda falta personal de este jugador yugoslavo. Un joven jugador yugoslavo de tan solo 20 años. Serán dos lanzamientos de tiro libre para Larry Spriggs. Que hasta el momento ha anotado 11. Con la transformación del primer tiro libre. Ya son 12. 45-30. 15 puntos de ventaja para el Real Madrid. Que ha comenzado dominando el marcador desde el principio. También anotó Larry Spriggs su segundo lanzamiento libre. City Chanin, Paspal. Alexander para su hermano Drassen Petrovic. Jugada típica de Drassen Petrovic. Se va hasta el fondo de la línea. Y como en esta ocasión. Anota. Bradson. Dos nuevos puntos para Bradson. 18 lleva hasta el momento. Muy feliz Brad Branson en sus acciones ofensivas. Con 18 puntos en efecto. El máximo anotador del Real Madrid. Y ahí está la réplica de otro jugador de la Cibona. Danko City Chanin. Personal de ataque de Larry Spriggs. La primera. Y además es que Larry Spriggs se la gustó. Había finalizado el dribbling. Vamos a ver la repetición. Tenemos cómo finaliza el dribbling. Y empuja a un jugador yugoslavo. Drassen Petrovic. Escapa de Birukov. Y consigue dos nuevos puntos. 48-36 en el marcador. Restamos a 5 minutos 30 segundos del final de esta primera parte. Los hermanos Petrovic solo se están manteniendo el pulso anotador de la selección yugoslava con 11 y 9 puntos. 5 tiene Arapovich, 2 Petranovic y 2 Divac. Y ahí tenemos dos nuevos puntos de uno de los Petrovic. Concretamente, Alexander. Se aprovechó muy bien de la bajada, de la lenta bajada del Real Madrid. Es Birukov ordenando, esperando que Iturriaga corte por debajo del aro. Iturriaga, muy encima de él, Alexander Petrovic. Rullán. Lanzamiento triple de Rullán. Y canasta. Es la tercera canasta triple del Real Madrid. Alexander Petrovic espera que se incorpore Arapovich. Drassen. Falló su lanzamiento, reboteó el propio Drassen. Pero el balón fue para el Real Madrid. Birukov. Jugada personal del madridista. Falló el rebote para Spriggs. Y personal de los yugoslavos. Zitichanin. La primera falta personal de Zitichanin. Este jugador que tenemos ahora en pantalla. Compañero de los hermanos Petrovic y Arapovich en la ciguena. Vamos a ver la repetición. El rebote ofensivo es para Larry Spriggs. Y la falta personal de Zitichanin. Cambio en la selección yugoslava. Ha vuelto a la cancha Divac y se ha sentado Arapovich. Emiliano, un cambio quizás sorpresa. Sienta Zitichanin a Arapovich con dos personales. Y Chosy pone en pista a Divac y lleva cuatro faltas. Bueno, yo creo que Cosis quiere reservar también a su hombre más alto. Es un hombre que impone también su ley. Lo mismo que Fernando Romay en el Real Madrid. Y es consciente de que no solamente hay que dosificarle sus faltas personales, sino también su esfuerzo, su capacidad física. De ahí que piense yo que el relevo está justificado en esta medida. Trasen Petrovic cogió el rebote tras el fallo de Spriggs. Zitichanin, Alexander, lanzamiento triple de Alexander. Divac al rebote y finalmente fue para Spriggs. Largo para Iturriaga. Asistencia de Iturriaga a Pratsen. Canasta y personal de los yugoslavos. Vale la canasta de Branson y falta personal de Trasen Petrovic. La segunda falta personal de la estrella del conjunto de la selección yugoslava, Trasen Petrovic. Veinte puntos ya para Brad Branson, máximo anotador del partido. Y con esa oportunidad para sumar un nuevo punto. Falló, recuperó el rebote Branson. Otra vez rebote para Brad Branson. Y falta personal de Alexander Petrovic. La primera falta personal del hermano mayor de Trasen. Vemos ahí la repetición. Rebote ofensivo nuevamente para Brad Branson. Y por detrás, Alexander Petrovic metió la mano. Acción de uno más uno para Brad Branson. 54-40, 14 puntos de ventaja para el Real Madrid. Brad Branson al lanzamiento de nuevo falló. Rebote para Paspal. Y ataque del conjunto yugoslavo. Perdió la pelota Alexander Petrovic. Escapa Iturriaga. Y finalmente... ¡Qué pase le dio Larry Spree! Demasiado fuerte. No podía alcanzarlo Juan Manuel López Iturriaga. La tercera falta personal de Brad Branson al impedir esa penetración de Trasen Petrovic. Serán dos lanzamientos para el jugador número 4 de la selección yugoslava. Futuro jugador del Real Madrid que esta temporada ha sido elegido mejor jugador europeo del año. Anotó Trasen Petrovic. Su primer lanzamiento de tiro libre. 12 puntos en su cuenta. Segundo lanzamiento para Trasen Petrovic que alcanza ya los 13 puntos. 54-42, 12 puntos a favor del Real Madrid. También volverá a la cancha otro jugador, Kukoc. Klesimir Chosic buscando ese 5 que permita a su equipo reducir las ventajas. Pero ahí está Larry Spree, consiguiendo dos nuevos puntos para el Real Madrid. Lanzamiento de 3 de Trasen Petrovic. Falló. El balón salió fuera y favorece al Real Madrid. Es Birukov. Iturriaga. De nuevo para Birukov. Rullán. Personal. Finalmente entró la canasta. Personal de los yugoslavos. Del número 15. Del número 15, Kukoc. Es la primera falta personal de Kukoc. Vamos a ver la repetición de esta jugada tan afortunada para el Real Madrid. Rullán, a pesar de la presión y de la falta personal de Kukoc, consiguió convertir ese lanzamiento. Y además tendrá a su disposición un tiro adicional. Transformó Rullán su lanzamiento. 59-46, 1-14 para el final. Radovic. Zitichanin. Arapovich. De nuevo para Zitichanin. Kukoc. Está aguantando la pelota. Corta el balón para Zitichanin. Lanzamiento de tres del yugoslavo. Y ya de nuevo Birukov dirigiendo el ataque madridista. Iturriaga. Rullán. Se escapó muy bien del número 13. Paspal que comete su tercera personal. Se empiezan a cargar los jugadores yugoslavos de faltas personales. Vemos la repetición, la remontada con la línea de fondo de Rafael Rullán que acabó con la tercera falta personal de Paspal. En un movimiento de Rafael Rullán que nos recuerda a los movimientos clásicos de los pibos. Esos movimientos que Rafa Rullán ha olvidado quizás por falta de tiempo en juego. Quizás porque Lolozain lo quiere utilizar fuera de la... de debajo de la canasta. Zitichanin. Kukoc. Paspal. Taponó Bradson. Spriggs. Por el centro de la pista. Recogió la pelota casi casi perdida por Spriggs. Birukov y Iturriaga. Quince segundos para el final. Madrid buscará un lanzamiento agotando el tiempo. Siete segundos. Rullán lanzamiento de tres. Falló el rebote para Paspal. Y se acabó el tiempo. 61-46. Vence el Real Madrid en esta final del torneo de Navidad. En una primera parte en donde el poder ofensivo del Real Madrid ha sido muy superior. Ante el equipo jugoslavo que no supo nunca superar esa defensa individual del equipo blanco. Que con gran agresividad y sentido de la anticipación dificultó mucho los movimientos del equipo que entrena Kresimir Kosi. Vamos a devolver en unos instantes la conexión a Torre España para dar paso a la publicidad. Ahí están los dos cincos. Ha vuelto a la pista Fernando Romay. De nuevo se repite el salto entre Romay y Arapovich. Los recordamos por parte de Yugoslavia, Zitichanin, Arapovich, los hermanos Petrovic y el número 13 Paspal. Por el Real Madrid los dos norteamericanos. Bradson y Spriggs. Y Turriaga, Viryukov y Fernando Romay. Y Turriaga, Spriggs, lanzamiento de Spriggs. Falló el rebote para Paspal. Trasen Petrovic. Y Pitichanin. Falló Bradson para Viryukov. Turriaga. Asistencia muy bonita para Spriggs. Y anota los dos primeros puntos de esta segunda parte. Son ya 18 en la cuenta de Larry Spriggs. Que sigue de cerca a Brad, Bradson con 20. Primero dos puntos de esta segunda parte. Y tenemos a la selección yugoslava con Bradson Petrovic tratando de remontar la línea de fondo. Balón que favorece al Real Madrid contraataque. López y Turriaga lo finaliza con un lanzamiento triple. Y el rebote es para Paspal. Perdió Yugoslavia la pelota. Turriaga. Spriggs. Hizo lo difícil y falló. Es Alexander Petrovic para su hermano. Se escapó muy bien de Romay. Y consigue dos nuevos puntos. Los dos primeros puntos de la selección. Yugoslava a cargo de Trasen Petrovic con 17. Máximo anotador. Yiturriaga. Yanturriaga. Balón interior para Romay. Bradson solo. Ahí estaba Brad Branson solo bajo la canasta. Aprovechó la asistencia de Fernando Romay. Dos nuevos puntos para el jugador más efectivo del Real Madrid. Brad Branson. 22 puntos Paspal y Pichani Alexander Petrovic, Arapovich se escurrió Arapovich, recuperó el balón que estuvo a punto de perder lanzó Paspal Sprix que jugada acaba de protagonizar el Real Madrid fabuloso Larry Spitz en esa asistencia por detrás de la espalda y Brad Branson consiguió su punto número 24 muy bien los yugoslavos, Trasen Petrovic personal de Virukov valen los dos puntos de Trasen Petrovic la personal finalmente es de Iturriaga hay un cambio en la selección yugoslava vuelve a la pista Dibak el joven jugador que lleva ya con cuatro personales desde los primeros minutos y se ha sentado Arapovich lanzamiento adicional para Trasen Petrovic tercer máximo anotador en el pasado campeonato del mundo de baloncesto con 248 puntos anotó ese lanzamiento adicional y Petrovic ya tiene su cuenta particular 18 tres minutos y medio de esta segunda parte 67-51 sigue la ventaja a favor del Real Madrid Romay cayó pero recogió su propio lanzamiento y consigue dos nuevos puntos ahora habla con Juan Manuel López Iturriaga tratando de que las acciones del Real Madrid tengan mejor final Trasen Petrovic Petranovic al rebote Romay y Arapovich finalmente el balón será para los jugoslavos ha decaído un poco el juego en estos primeros cinco minutos de la segunda parte son estos minutos de cada principio de tiempo que son considerados como de tanteo y ya tenemos ahí a Trasen Petrovic driblando balón para Paspal intenta la penetración consigue la canasta y además ha cargado con una nueva falta personal a Fernando Romay la tercera falta personal del Pivot del Real Madrid tiro adicional para Paspal hemos visto la acción en la que Romay cometió su tercera falta personal lleva más de dos minutos el Real Madrid sin conseguir anotar una canasta falló Paspal y los jugoslavos saben que es un momento muy importante en su intento de remontar puntos de ahí que cada vez que se produce una acción quizá un poquito conflictiva salten del banco protestando Bradson Spriggs Bradson falló Bradson al rebote fue Iturriaga sin embargo Trasen Petrovic se escapa ya y consigue dos nuevos puntos muy bueno el cambio de ritmo de Trasen Petrovic su suspensión 20 puntos ya para el número 4 de la selección yugoslava que está rebajando diferencia 69-55 lanzamiento de Spriggs falló el rebote de nuevo para Yugoslavia Trasen Petrovic para Radovic la posición de la pelota será para Yugoslavia de los 9 puntos que lleva conseguidos esta selección Petrovic ha anotado 7 falló falló Spriggs y Iturriaga se escapa el balón es para Bradson y personal de Radovic la primera falta personal de Radovic que malogró este contraataque del Real Madrid primera falta personal de Radovic jugador de la estrella roja ahí hemos visto la repetición y Brad Branson dispuesto en la personal a realizar sus dos lanzamientos libres 69-55 anotó Brad Branson 25 puntos el pívot del Real Madrid segundo lanzamiento para Branson ahí anota también Brad Branson 71-72-55 Real Madrid por delante en el marcador cuando restan 13 minutos para la conclusión de este partido final del torneo de Navidad se metió Drasen Petrovic entre Virukov y Spriggs es personal del jugador del Real Madrid la tercera el balón se pondrá en juego desde la banda aquí vamos a ver de nuevo la jugada repetida en el Real Madrid hay tres jugadores con tres faltas personales Romay Rullán y Larry Spriggs Paspal pone en movimiento el balón Radovic por el centro sirvió un buen pase a Arapovich pero no pudo cogerlo Virukov Iturriaga y Spriggs esperando la pelota la recibe Iturriaga Bradson Virukov Spriggs en posición de lanzar no lo hace y personal de Fernando Romay en ataque la cuarta primer hombre del Real Madrid que llega a las cuatro faltas personales primer jugador madridista que alcanza este número de faltas personales cuando ya tenemos a la selección yugoslava en funciones ofensivas con un triple fallado por Paspal pero atrapó el rebote Radovic y consiguió dos nuevos puntos para la selección yugoslava es la quinta de Fernando Romay aquí tenemos de nuevo la jugada tocó Romay a Radovic que incomprensiblemente se hizo con un rebote justo al lado de los hombres más altos del Real Madrid lo que ha significado la eliminación de Fernando Romay recordamos que en el minuto 23 salió por cinco faltas el yugoslavo Divac y ahora ya al filo del minuto 27 el Real Madrid pierde a su techo es el segundo jugador que abandona la pista Divac y Fernando Romay entra en pista Rafael Rullán falló Radovic el rebote para Arapovic paspal Radovic secuela debajo falló el rebote de nuevo para yugoslavia Arapovic y de gancho transforma dos puntos 71 59 a favor del Real Madrid que está jugando en ataque es Rafael Rullán lanzamiento pese a la oposición de Petranovic y dos puntos para el capitán los primeros puntos de Rafael Rullán en esta segunda mitad 10 puntos en el haber del capitán madridista Petrovic 24 puntos lleva ya la estrella yugoslava el máximo anotador de su equipo y el segundo del encuentro jugada personal de Virukov falló el rebote para paspal Rasen Petrovic está esperando el bloqueo de Virukov sobre paspal se le sanciona con personal al base madridista es la tercera falta de Virukov cuando el público protesta la decisión de los colegiados ahí tenemos la repetición de esta jugada que ha provocado las protestas airadas del público que presencia en sitio esta final del torneo de Navidad el partido ha entrado en una fase difícil y tensa ahí tenemos al conjunto jugoslavo jugando en ataque con Drasen Petrovic marcado como siempre por Virukov falló de nuevo personal se enfada Brad Bradson la personal es de Rafael Rullán la cuarta también después de un primer tiempo en el que no hubo ningún conato de lucha ni de ningún problema para los colegiados la selección de Yugoslavia está realizando un juego que ya hemos visto en otras ocasiones que está en principio beneficiándole puesto que el marcador las diferencias se van acortando Petranovic anota su primer lanzamiento hay un hombre en el Real Madrid con cuatro personales es Rafael Rullán 73-63 10 puntos de ventaja para el Real Madrid después después de haber tenido una máxima ventaja de 18 a los 5 minutos de esta segunda mitad 69-51 ahí tenemos al Real Madrid con Rafael Rullán balón para Bradson lanzamiento de Brad de Bradson con falta personal personal si es de de Arapovich sería la cuarta personal de Arapovich en efecto cuarta falta personal del tipo de la selección yugoslava Arapovich anotó Brad Branson el primer lanzamiento 27 puntos para este jugador y técnica vamos a ver a quien ha señalado técnica Arapovich la quinta ha protagonizado una jugada que le ha ocasionado la quinta falta personal a este jugador que se dirige a su banquillo Arapovich dos hombres por lo tanto eliminados en las filas yugoslavas Divac y ahora en esta ocasión este jugador que ven en primer plano jugador de la Cibona Franco Arapovich va a entrar en pista con el número 11 Brankovich un pivot de 2'15 del Zadar equipo que el próximo mes de enero jugará aquí frente al Real Madrid en partido correspondiente a la liguilla de la Copa de Europa serán pues dos tiros libres y posición de balón para el equipo blanco Branson anota su primer lanzamiento 28 puntos esa ha sido la transformación del lanzamiento que le faltaba de Brad Branson y ahora serán en efecto los dos lanzamientos a causa de la falta de la técnica cometida por Arapovich falló Bradson primer lanzamiento ahí va con su segundo falló y ya tenemos rápido al contraataque a Petrovic Spritz juego deslucido falta personal del recién incorporado Brankovich en estos momentos de juego bronco y de continuas personales el público muestra su apoyo una vez más de forma unánime hacia el Real Madrid estamos en el minuto 29 del encuentro 12 puntos 75-63 a favor del Real Madrid ahora son ya 13 tras el lanzamiento del tiro libre convertido por Spritz Trasen Petrovic Radovic Paspal Trasen Petrovic Paspal Perdió Petranovic largo para Spritz se le fue y casi Larry Spitz se va contra el público el pase de Brad Branson llevaba mucha fuerza de todas formas Larry Spitz reconoce la intención de su compañero Prat Branson en un intento de controlar los contraataques madridistas va a volver a la pista en unos instantes Alexander Petrovic cuando aquí se produce el cambio la posesión del balón sigue en poder de la selección de Yugoslavia Alexander Petrovic para su hermano para su hermano Trasen lanzamiento de Trasen Petrovic que convierte Larry Spritz el hombre más rápido en estos momentos del Real Madrid el balón técnica Lolo Sainz acaba de señalar el señor Ballesteros las protestas de Lolo Sainz han sido sancionadas por el señor Ballesteros con una falta técnica se ha perdido todo el ritmo del partido hasta el momento es una pena están siendo muy rigurosos los colegiados Trasen Petrovic transforma el primer lanzamiento de esta falta técnica después se pondrá en juego la pelota desde el centro de la pista 76-67 9 puntos todavía a la ventaja del Real Madrid Paspal por parte de Yugoslavia pone en movimiento el balón Trasen Petrovic Paspal lanzamiento convierte estaba pisando la raya de 6'25 y la selección de Yugoslavas ha colocado a 7 puntos del Real Madrid 76-79 vamos a ver si valen estos 2 puntos no vale la canasta la personal es de Radovic la segunda el balón se pondrá en juego desde la línea de banda Virukov y Turriaga otra personal de nuevo de Radovic que ha cometido 2 seguidas ya son 3 las que ha cometido este jugador Radovic será ahora sí un lanzamiento de 1 más 1 para Larry Speed el partido ha entrado en una fase muy deslucida primer lanzamiento para Spritz no consiguió transformarlo ya tenemos a Trasen Petrovic botando el balón abre para Paspal Alessander el Real Madrid colocado en zona lanzamiento triple y personal en el bloqueo de Prankovic 1 más 1 para los hombres del Real Madrid los yugoslavos están empezando a hacer un poco de teatro de cualquier forma es una pena porque en esta segunda parte el juego está siendo muy deslucido ninguno de los dos equipos consigue coger el ritmo y parece que el único beneficiado de este juego está siendo la selección yugoslava pero es una pena porque en definitiva lo que queremos todos ver es un buen baloncesto un buen baloncesto que solo hemos podido ver en los primeros 20 minutos segundo lanzamiento que convierte José Virukov 7 puntos para el escolta base del Real Madrid 78 69 9 puntos para el Real Madrid tenemos a Páspal en la zona madridista tapón de Brad Branson se lucha por ese control de balón lanzamiento desde la zona de Trasan Petrovic y un nuevo rebote para el conjunto yugoslavo a pesar de tener tan solo a un hombre realmente alto como es Brankovic yugoslavia está dominando bastante bien los rebotes en el área en la zona del Real Madrid Páspal consigue anotar dos nuevos puntos quedan 8 minutos 50 segundos para el final de este encuentro rebote para Rafael Rollán y dos nuevos puntos para el Real Madrid 80 71 aún quedan 8 minutos para la conclusión del partido vamos a ver si en esos 8 minutos estos jugadores que están sobre la cancha se dedican a jugar un baloncesto más lúcido es Radovic personal de Rollán la quinta Rollán va a ser el segundo hombre del Real Madrid que salga por 5 personales con lo que se equilibran las cosas dos jugadores eliminados por parte del Real Madrid y otros dos por parte de la selección yugoslava ahí hemos visto la falta personal que elimina del juego al capitán madridista Rafael Rollán vamos a ver entrará en juego el recién fichado Josep Cargol un jugador de tan solo 18 años 2 metros 4 procedente del Santa Coloma que debuta con el Real Madrid en el marco de este torneo internacional de Navidad 80 71 9 puntos favorables al Real Madrid 8 minutos para la conclusión del partido dos lanzamientos libres para Radovic anotó el primero 3 puntos para el base de la selección yugoslava segundo lanzamiento para Radovic también convierte 80-73 Datsun solo ya no metió el balón para Sprip sin embargo lo perdió lo recupera Yugoslavia Radovic Alexander Petrovic y canasta de Alexander Petrovic son los dos primeros puntos en este segundo tiempo de Alexander Petrovic y atención que la selección de Yugoslavia se ha colocado a tan solo 5 puntos del Real Madrid a falta de 7 minutos para la finalización del partido cuando el Real Madrid había tenido una ventaja de 18 ese balón favorece a los discípulos de Kresi Milchosic y Lolo Sainz ha pedido tiempo muerto Lolo Sainz ha tenido que poner en pista al joven Josep Cargol el último fichaje que tiene una difícil misión puesto que sin apenas conocer a sus compañeros y el juego de su equipo deberá tratar de ayudar lo máximo en especial en la defensa y el Real Madrid ha entrado en el juego de desconcierto de la selección yugoslava ha perdido el ritmo la remontada en el marcador que ha efectuado el conjunto yugoslavo ha puesto muy nerviosos a los jugadores blancos que están fallando muchos lanzamientos como ya tenemos a Yugoslavia con Rassan Petrovic es Alexander Petrovic personal de Bradson muchas faltas personales el Madrid lleva 21 por 26 sin embargo hombres importantes como son los Petrovic llevan tan solo 3 y 1 de ahí que no les importe seguir forzando transformó Alexander Petrovic el primer lanzamiento libre 80-76 a 4 puntos se ha colocado se ha situado la selección yugoslava y ahora a tan solo 3 80-77 7 minutos para la conclusión del partido Radson Spriggs es imposible la respeta ha querido sobrepasar a 3 jugadores yugoslavos que le estaban marcando lanzamiento triple detrás a Petrovic pero el rechace favorece de nuevo a la selección yugoslava los hermanos Petrovic siguen organizando y controlando absolutamente el juego de su equipo falló Brassen están mucho más seguros los yugoslavos sobre sus posibilidades que los hombres del Real Madrid a pesar de que todavía dominan el marcador Alexander Spriggs junto a el personal de Larry Spriggs es la cuarta falta personal de Larry Spriggs los jugadores madridistas están muy cargados de faltas personales anotó Alexander Petrovic segundo lanzamiento para este jugador de 27 años falló rebote para Juchet Cargol es Virukov 80-78 6 minutos 17 segundos para el final Danson Virukov Lanson Josep Cargol reboteó y consigue sus dos primeros puntos Radovic cada balón ahora va a tener mucha importancia interceptó muy bien Larry Spriggs Josep José Virukov para Juan Manuel López y Turriega intenta la penetración y falta personal de Alexander Petrovic 1 más 1 para Juan Manuel López y Turriega que todavía no se ha estrenado en esta segunda mitad lanzamiento acertado de Juan Manuel López y Turriega 9 puntos el enabez del alero vasco 83-78 5 puntos para el Real Madrid y ahora 6 con la transformación del segundo tiro libre a cargo de Juan Manuel López y Turriaga Alexander Petrovic lanzamiento de 3 falló rebote para el Real Madrid Cargol Larry Spriggs pide tranquilidad a sus compañeros ahora el Madrid intenta mover el balón dejando que pase el tiempo y Turriaga falló tres hombres en el contraataque yugoslavo Drassen Petrovic delante del Gatschon personal otro jugador al borde de la eliminación Brad Branson con cuatro también está Larry Spriggs dos lanzamientos libres porque estaba entrando a canasta para Drassen Petrovic 84-78 seguridad en el lanzamiento por parte de Drassen Petrovic 29 puntos a punto de conseguir la treintena ahí está treinta puntos para Drassen Petrovic 84-80 es Birukov y Turriaga Spriggs Birukov lanzamiento del madridista cayó el rebote para Cargol Spriggs y personal de Brankovic que va a lanzar dos tiros libres el Larry Spriggs 84-80 85-85 puntos de ventaja para el Real Madrid aún quedan cuatro minutos para que termine este encuentro segundo lanzamiento para Larry Spriggs 21 puntos ya en la cuenta del jugador madridista Alexander Petrovic para Paspal estuvo a punto de cortar Birukov Alexander el balón hacia su hermano Paspal Alexander Petrovic tras el lanzamiento triple cayó el rebote estuvo a punto de conseguirlo Branson sin embargo fue finalmente Radovic Alexander Petrovic esta vez sí triple de Alexander Petrovic los jugadores yugoslavos acercándose al Real Madrid emocionante final de este torneo de Navidad cayó Spriggs Pradovic muy tranquilos los yugoslavos moviendo la pelota sin prisa tras San Petrovic la personal para el bando del Real Madrid para Pratschon será la quinta y va a ser sustituido por Alfonso del Corral el Real Madrid queda por lo tanto mermado de centímetros jugando va a jugar de pivots con Cargol y Larry Street 86-83 dos lanzamientos para el hombre y ha levantado a la selección yugoslava en estos segundos 20 minutos tras San Petrovic constantando sus propias palabras cuando él dice que cuando juega que la selección nacional yugoslava para él es prácticamente casi toda su vida Lolo Sainz quiere poner en pista Alfonso del Corral que a un hombre más alto como puede ser alguno de los juniors que tiene sentados falló Petrovic el primer lanzamiento ahí va con el segundo este sí que logra transformarlo y son ya 31 puntos para el futuro jugador del Real Madrid 86-84 es del Corral un hombre cuya experiencia puede ser muy importante en estos momentos de apuro a pesar de la ventaja de dos puntos que todavía lleva el Real Madrid y Turriaga se la juega perfecto Juan Manuel López y Turriaga y Yugoslavia ha sido capaz de remontar 16 hace un par de minutos estuvo a dos puntos ahora las ventajas son de cinco y quizá aquí en este juego en esta acción se puedan recortar Paspal falló el rebote para Cargol Viryukov está ordenando el base madridista a sus compañeros es Iturriaga 14 segundos de posesión de balón para el Real Madrid no tienen prisa hemos entrado los últimos dos minutos de este partido lanzamiento de Alfonso de Corral se salió rebote y contraataque para la selección Yugoslava Drasen Petrovic que lanzamiento de Drasen Petrovic cayéndose las protestas de Kresi Milchosic pueden provocar otra nueva técnica porque están siendo demasiado teatrales va a entrar en pista con el número 12 Cetichanin Chosic quiere buscar otro tirador experto en lanzamiento de tres actualmente tienen pista a cuatro hombres bajos como son los hermanos Petrovic Radovic y ahora Cetichanin junto a ellos Brankovic el techo del equipo y posiblemente Chosic quiera buscar un lanzamiento triple y más presión en la defensa y esta es la jugada que más está repitiendo en estos segundos 20 minutos los lanzamientos libres transformó el primero falló el segundo rebote para Larry Speed que pide tranquilidad a sus compañeros le robó Trasen Petrovic la pelota a Pyrickov Trasen Petrovic pide técnica a Pyrickov es uno más uno que con su actuación disipa todas las dudas que se cerrían sobre el comportamiento de Trasen Petrovic frente a sus compañeros él dice que juega para ganar y ahí le tenemos rebote para Larry Speed y balón que favorece al Real Madrid mucha tensión a 1'25 para el final el equipo que juegue con más calma con más cabeza tendrá el triunfo a pesar de que el Real Madrid lleva cuatro puntos de ventaja la presión de los yugoslavos puede ser decisiva o también se pueden hundir si el Madrid consigue mover con orden la pelota es Alfonso del Corral saca el balón para afuera tratando de agotar el tiempo 10 segundos de posesión para el Real Madrid Virukov lanzamiento de 3 de Virukov que lanzamiento de José Virukov no llegó a tocar ni siquiera el hierro de la canasta y ahí tenemos atrás en Petrovic de 3 de Petrovic se salió 48 segundos para el final sigue ganando el Real Madrid por cuatro puntos y Turriaga para Virukov presión de los hombres yugoslavos personal momentos tensos los que estamos viviendo aquí en el Palacio de los Deportes de Madrid en este encuentro final del torneo internacional de Navidad entre el Real Madrid y la selección de Yugoslavia con ventaja para el Real Madrid de cuatro puntos 89-85 siguen presionando los yugoslavos se escapa y Turriaga y dos nuevos puntos 91-85 últimos 20 segundos anotó Drasen Petrovic 15 segundos para el final 91-87 Cargol se salió el balón y personal de Zitichanin estos lanzamientos de José Cargol pueden aportar la tranquilidad al Real Madrid anotó José Cargol que recibe la felicitación de Larry Sprit segundo lanzamiento para Cargol seguridad en los lanzamientos de Cargol 93-87 últimos nueve segundos de partido con Petrovic Petrovic que lo hace todo en su equipo y final final del partido con la victoria del Real Madrid por 93-89 con la victoria de Cargol de Cargol de Cargol